Hola mi gente bella, mi gente hermosa que tal, saludos a ellas y a ellos y bueno mi gente les traigo una receta de comida hoy vamos a preparar un platillo chapín, lo que es pepian de pollo y por supuesto mi gente bella espero que les vaya a gustar este video y no te olvides de suscribirte al canal si no lo has hecho para formar parte de esta familia chapincita pues nada mi gente empecemos con este video, ahora lo que voy a necesitar es un poco de agua y ponerlo a hervir bueno ahora vamos a echar en esta olla lo que es el pollo, aquí agregué el agua para el pollo y acá lo vamos a poner a que se caliente yo voy a estar utilizando piernitas de pollo y casi a mi no me gusta el pellejo, entonces lo que hago yo es quitar lo que es el pellejo no me gusta voy a agregar mis piecitas de pollo en esta agüita el pellejo que le voy a echar al pollo es este sazonador un poquito, nada más para darle un poco de sabor y le voy a agregar este sazon un poquito y un poco de consoe nada más se agarra ya el sabor al pollo y por supuesto el sal y este sazonador y sal vamos a necesitar para hacer el recado es unos 4 tomates, chile paz y chile guac y una rodaja de cebolla y chile pimienta y acá lo tengo ya en esta ollita que lo voy a poner a coser no sé si lo pueden ver y me vamos a agregar un pedazo de canela para darle sabor a nuestro recado le voy a agregar una rajita nada más voy a estar dorando lo que es la pepitoria ya que mi tomate ya se coció ahora voy a estar dorando lo que es la pepitoria y el anjolín estoy dorando lo que es la pepitoria huele delicioso esto es lo que le va a dar sabor a pepia y le voy a agregar un puño de anjolín un puño y medio le voy a agregar ok y así quedó mi pepitoria y el anjolín y así quedó mi pepitoria y el anjolín y todo lo voy a limpar todito utilicé cuatro tomates una rodaja de cebolla y dos rodajas o pedazos de chile dulce y un pedazo de canela pero yo le voy a quitar la semillita porque si no va a picar ahí está ya lo quita, miren la cebolla la salsa de una vez ya que ahora lo vamos a licuar le vamos a agregar una cucharada de consomé le vamos a agregar goya de esta y salzón y salzón salzón de este si ustedes gustan le pueden agregar ajo a esto se le agrega ajo y francés para espesar lo que es la salsa pero yo no suelo usar francés solo así porque a mí me sale espeso el recado entonces no necesito francés voy a echarle esto este es un sazón mi gente para darle color al pepian este es un sazón se llama cilantro con achiote miren no sé si enfoca pero este es lo que le va a dar como el colorcito amarillo aunque esto no necesita por lo mismo echamos el chile paz y el chile guac porque son rojos pero bueno yo le agrego esto darle un toquecito nada más y ustedes se preguntarán por qué yo le agrego todo el sazón porque de una vez se licúa y ya no se siente nada ¿me entienden? porque a veces el consomé cuando la salsa está caliente y se le agrega se le pone como chibolita entonces yo no quiero eso entonces ahora lo voy a licuar ¡Gracias! 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 ya lo licué acá está miren la salsita y huele delicioso entonces yo lo voy a acercar la cámara para que ustedes lo vean ¿vale? y disculpen mi olla que ya se le quebró su manita yo lo boté mi ollita y pues se quebró mi gente miren acá tengo el pollo ya se coció entonces ahora voy a agregar la salsa bueno no es bueno sí la salsa pero lo voy a licuar aunque lo licué bien pero a mí me gusta darle otra pasada para que voy a agregar un poco de sal un poquito nada más casi como yo le agregué salsón en vez de agregarle sal puro salsón le agregué le agregué su consomé su salsón goya entonces está delicioso esta salsa me gusta pero ya manché mi ropa y cabal pongo un suéter blanco ok esto ya está entonces solo hay que esperarlo a que hierve y listo mi gente así se prepara un delicioso pepeán de pollo bueno así yo lo preparo a mi manera verdad entonces lo que nos hace falta ahora es el arroz mi gente porque se le acompaña arroz pero ustedes saben que como mi estufa no sirve entonces yo solo tengo una hornilla entonces por lo mismo no hice el arroz desde el principio entonces ustedes mi gente bella cuando hagan su pepeán a la par empiecen a hacer su arrocito ya que miren ahora si estuviera bien mi estufa ya estuviera el arroz ahí pero como falta entonces ahora yo voy a poner a cocer mi arroz y ya que el arroz se coce unos 20 minutos es de volar el arroz voy a hacer el arroz y ya que el arroz y ya que el arroz ¡Gracias! 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 Miren, ¡qué delicia! Mmm ¡Miren! ¡Qué delicia! Y con tortilla Uy, está caliente Pero está delicioso Bueno, mi gente bella Así quedó mi comida Mi pepina de pollo Y espero que les haya gustado Este video Y nos vemos en el próximo video Y no te olvides de suscribirte al canal Para formar parte de la familia Chapinzica